Fuimos hasta el Teatro San Martín para mostrarte el espectáculo Giselle Protagonizado por Iñaki Urlesaba y Claudia Mota Te recomiendo que mires la siguiente nota porque te mostramos lo mejor del espectáculo Aquí tengo el agrado de presentar a Claudia, una prestigiosa bailarina, número uno en Brasil Se podría decir que aquí en Argentina viene a representar Giselle nada más y nada menos que con Iñaki Bienvenida a Tucumán Estoy muy feliz de estar bailando con Iñaki porque es una persona de carácter mundial de la danza Su invitación me quedó como una sorpresa, pero estoy muy feliz acá de hacer un ballet muy importante para mí Y además con su compañía que es preciosa, con bailarinas increíbles ¿Cómo te está tratando el público argentino hasta ahora? Muy bien, como caloroso, ¿no? El público, muy bien Mucho cariño me imagino que te dan Sí, sí Aquí en Tucumán, ¿con qué expectativas venís a dar Giselle? Las mejores porque es un ballet que se encanta a todos, creo que acá también Aquí tengo el placer de presentar a Iñaki, bueno, bienvenido a Tucumán, en este caso presentando a Giselle, ¿o no? Bien, estoy muy contento de estar acá y bueno, esperemos que mañana sea todo lo más prolijo posible como para que la gente pueda disfrutarlo en su perfección Bueno Iñaki, protagonizaste muchas obras, ¿qué tiene para vos en especial esta obra Giselle? Que además recorre todo el país y se va dentro de poquito Brasil Nada, esta obra tiene la particularidad que es un drama, que es uno de los pocos dramas creíbles dentro de las obras clásicas porque no es una princesa que se convierte en cisne, no es una muñeca que duerme 100 años o como muchas obras de texto que realmente, obviamente forman parte de una fantasía y nada más Giselle es una obra como Romeo y Julieta, un hombre con una mujer que sufre un desamor, una traición y en el cual, bueno, la mujer puede llegar a perdonar, que es lo más interesante de la historia Bueno, muchísimas gracias Iñaki por esta nota, lo mejor de los éxitos para esta obra y bueno, un placer tenerte aquí en este programa Muchas gracias